¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy por fin les traigo el tutorial de cómo hacer este peinador, que son unas ondas con plancha, que muchos de ustedes me lo pidieron en el video anterior, que también traía así el cabello. Les gustó mucho y pues eso a mí me pone muy feliz que me pidan cosas y que me pregunten y así. Y bueno, me di el tiempo de enseñarles cómo lo hago. Espero que les guste, que les sea fácil también el video de este maquillaje. Espero que les guste, no sé si sea antes o después, ya les diré pronto. Síganme en mis redes sociales, muchas gracias por su apoyo y les dejo el tutorial. Bueno chicas, acabo de lavar mi cabello, lo lavé con Head & Shoulders. Para mí ese es el shampoo que la verdad siento que me limpia hasta la conciencia, entonces ese es el que utilicé. Y nada más, no usé acondicionador ni nada por el estilo, no traigo nada en el cabello. Lo primero que voy a hacer es ponerme un poco de aceite de coco. Y lo voy a poner y lo voy a concentrar sobre todo en las puntas. Voy a cepillar mi cabello. Voy a usar una secadora. Esta es de Conei. Y lo que voy a hacer es secar el cabello con aire caliente. Y me voy a ayudar con el cepillo. Y lo voy a hacer es secar el cabello. Tiene que quedar súper, súper seco, sobre todo de la raíz, porque si no, valió. Voy a utilizar una liga y una pinzita. Lo que voy a hacer primero es tomar mi cabello. Y voy a dejar... Lo voy a empezar a dividir como por capas delgaditas. Las voy a dividir en dos porque voy a planchar aquí y luego acá. Voy a utilizar una plancha. La plancha tiene que ser así de delgadita. Lo primero que voy a hacer para mi tipo de cabello que es muy chino, es voy a empezar a tomar mechones delgaditos. No sé si alcancen a ver. Y voy a planchar bien cerquita de la raíz con mucho cuidado. Voy a doblar. Voy a girar la plancha. Y voy a pasar todo el mechón. Y se va a formar el rizo. Voy a tomar otro. Voy a planchar la raíz. Y desde la mitad del mechón voy a doblar y a girar por completo y voy a pasar todo el mechón. Voy a tomar mi pinza y voy a sujetarlos. Porque vamos a bajar más cabello. Voy a dividirlo. Lo cepillo. Y voy a tomar otra vez mechones pequeños. Plancha raíz. Girar, girar, girar. Y bajar. Y bajar. Voy a tomar esta parte de aquí Que es donde empieza la coronilla O esta parte de aquí No sé cómo se llama Y lo que voy a hacer aquí Es como quiero un volumen Aquí en esta parte Voy a empezar a tomar los mechones Y voy a tomar mi plancha De esta manera Y voy a planchar hacia arriba Y a la mitad Voy a girar Vamos a tomar igualmente Mechones delgados Mechones delgados Ya terminé de maquillarme Este maquillaje lo van a ver Y bueno No he tocado para nada Para nada mi cabello Y ya obviamente se enfrió Lo que voy a hacer es que con las manos Voy a empezar a pasar Y a despeinar los chinos Si creen que es necesario poner un poquito de aceitito de coco Pueden usarlo Pero recuerden que muy poquito Porque ya utilizamos Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse Y bueno Comenten si les gustó Y cualquier duda Sugerense o comentario Estoy también disponible en mis redes sociales para ustedes Y gracias por verme Suscríbanse Compartan el video por favor Nos vemos en el siguiente tutorial Gracias Gracias